buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a la tercera parte de este bueno de esta serie de resolver el cubo de rubik 20x20 mi nombre es joven hernández para los que no se han suscrito denle ahí no les cuesta nada denle like y compártanlo bueno pues estamos haciendo esto resolviendo un cubo de rubik 20x20 no lo tengo en físico pero pues estamos usando este software que se llama gabasoft así podemos ver mejor todo cómo es el proceso de resolución de este tubo pero pues rápidamente si ustedes están viendo este vídeo pues cuando se está publicando nada más recordarles que tenemos una competencia este bueno en dos semanas el domingo 27 de junio del 2021 es happy cubing acto en 2021 pues quedan un par de espacios disponibles así que aprovechemos nada más a la gente de salvador tomen en cuenta que aparte de eeuu el salvador es la única bueno es el único país que está teniendo competencias oficiales hay muchos países que quisieran tenerlas y pues las condiciones no lo permiten afortunadamente nosotros si podemos hacerlo estamos haciéndolo de la forma más segura posible así que pues nada aprovechemos que hay espacios limitados así que les voy a dejar el link de registro para esa competencia toda la información está ahí si tienen dudas acerca de la competencia igual pueden dejarlo aquí en los comentarios y para los que no lo han hecho denle suscribir y like y toda la onda porque se siente bonito y muchas gracias así que bueno vamos al cubo como estamos viendo acá tenemos él no había empezado a grabar la pantalla pero bueno ya tenemos acá el cubo de 19 x 19 estamos viendo el cubo de las flechas para pues luego de que ya estemos listos estar con él pues con el cronómetro que dejamos en el vídeo anterior les dejo también el enlace de los dos vídeos anteriores acerca de esto del cubo de rubik parte 1 y parte 2 de la serie así que también vean los vean eso primero y después de este oeste y después los otros no importa pero vean los todos así que bueno también es importante todos los vídeos recuerden tomen agua ok en el vídeo anterior solamente tuvimos una pregunta bueno hubieron comentarios pero preguntas solamente hay una de nuevamente de elvis gracias elvis por tu apoyo se apreció un montón y bueno pues vamos a leer las dos preguntas y bueno la primera dice cómo comenzó la comunidad de speedcubers de el salvador y cómo ha crecido en todos estos años voy a hablar un poquito de eso pero vamos a profundizar un poco más el tema tengo un segundo canal el que están viendo ahí que dice hablando con jueves entonces en este canal estamos preparando una una entrevista con otro de los pioneros de la comunidad de cuba rubik en el salvador entonces ahí vamos a detallar un poco más de lo que fue el desarrollo de la comunidad rubik en el país y su siguiente pregunta en el mismo comentario es cómo fueron tus experiencias de entrevista de canales de televisión ok entonces vamos al al cubo y como recordamos teníamos tres filas pendientes de tres líneas pendientes del centro rojo y vamos a seguir con eso ahora vamos a empezar a hablar un poquito y hoy si no vamos a ir bastante al pasado con esta pregunta que nos hizo elvis vamos a silenciar esto ok en los vídeos anteriores les conté que yo vine a armar el cubo cuando tenía alrededor de 11 años pues en ese momento mis aspiraciones nunca fueron de competir o de organizar competencias ni nada por el estilo pero pues fue pasando el tiempo y fui creciendo y vamos a hacer un fast forward vamos a adelantar hasta el año 2008 en 2008 estaba en el primer año de bachillerato tenía creo que 16 años y pues creo que fue el año en que más personas aprendieron a armar el cubo más compañeros y pues ya estaba un poquito más grande en ese tiempo pues ya tenía dos competencias oficiales no creo que sólo tenía una competencia oficial como dije en vídeos anteriores yo había compartido pues mi primera competencia contada y sumado y él me dijo que pues que organizar algo aquí en el país y que él iba a venir no me va a cobrar nada que él iba a encargarse de todo eso fue en el 2007 y pues me dijo que él me apoyaba entonces fue como que en ese momento le pregunté cuáles eran los requisitos y si no recuerdo mal me dijo que tenían que por lo menos haber 12 personas que participaran para que la competencia sea oficial entonces ahí fue como que me di la misión de empezar a enseñarle a muchas personas a resolver el cubo con el propósito que pues fueran a estas competencias y que pudiéramos tener una competencia oficial entonces en el 2008 como estaba en primer año de bachillerato le enseñé a unos compañeros los dos que más se metieron en esto del cubo fueron walter y liébano manuel liébano y pues con ellos compartí esta idea de hacer las competencias ahora lo más complicado en mi opinión para hacer una competencia es conseguir un lugar luego todo lo demás es más fácil pero el lugar es como que lo más caro tiene que reunir las condiciones necesarias y todo eso entonces es como que lo más complicado yo tenía 16 años entonces realmente no pues no tenía mucho poder de convencimiento ni tampoco poder adquisitivo entonces con walter y liébano se llama manuel pero toda la vida yo le dije liébano yo les dije vaya hay que conseguir recursos y tomamos esta idea y un día fue como dijimos bueno vamos a canales de televisión y pidamos apoyo entonces hicimos nuestro pequeño nuestro pequeño tour por diferentes canales de televisión yo básicamente llegábamos a recepción y decíamos miren nuestros nombres son tales nosotros armamos el cubo de rubik y estamos y queremos hacer un evento y que estamos buscando apoyo entonces pues bueno resultado de eso fuimos a diferentes programas en 2008 fuimos a buena onda fuimos a la bueno solamente yo fui a la hora warner bueno pues dato curioso en ese momento era la presentadora era daniela hernández ella canta ya no supe nada de ella pero pues niño me gustaba y fue como que por lo general yo trato de mejorarme a mí mismo y de estar preparado para este tipo de situaciones por ejemplo el hecho de estar enfrente de una cámara a la mayoría de personas se cortan y no saben hablar ni nada entonces trato de voluntariamente ponerme en situaciones que me preparen para este tipo de cosas pero pues ahí se estaba un poquito nervioso porque pues tenía 16 años y era como un crush de televisión pero bueno fui a ese programa fuimos a buena onda a la hora warner y fuimos a viva la mañana viva la mañana creo que fue de los últimos programas a los que fuimos y y pues mi idea de la televisión era pues yo llevo toda mi colección de cubos y para que la pongan ahí de presentación que se vea bonito y que salga bonito el programa ahora en este punto walter y liébano solamente podían resolver el el cubo de 3x3 yo podía resolver todos los de mi colección todos los que había llevado menos el square one y pues decoraron la mesa y cuando llegó nuestro segmento recuerdo que nos dieron un cubo cada uno y bueno por lo menos walter bueno no me acuerdo cuáles le dieron a ellos pero no le dieron un 3x3 a mi si me dieron el square one entonces era como que podían darme cualquiera de los cubos y yo los podía resolver pero a los 3 nos dieron un cubo de mi colección que no podíamos resolver y fue un momento un poquito difícil cosas que pasan y y nada, bueno en ese programa no, no fue en ese, fue en otro pero bueno, algo que sí pasó en ese es que yo empezaba a resolver el cubo de Rubik sin ver entonces mientras, bueno, pasó nuestro segmento y ya estábamos como que fuera de cámaras y hablando con la gente de producción y todo eso y fue como que a mis compañeros, no sé si a liébano o a walter se le ocurrió decir a él y él puede hacer el cubo de Rubik sin ver y yo así como que y fue como que, ok, está bien, vamos a intentarlo me dijo, bueno, te lo querés aprender antes de estar en cámara en ese tiempo yo lo hacía como, ¿qué? resolución de unos 3 minutos y memorización de una vida completa entonces me dieron chance de aprendérmelo fuera de cámaras y casi que terminando el programa ya me preguntaron que si estaba listo y fue como que ok, tenía tuve casi como una hora para aprenderme ese cubo igual estaba súper nervioso porque obviamente televisión y y pues podía no salirse, no salir el cubo entonces fue un momento bastante interesante fue intenso y fue como que todavía nuestros amigos del cubo de Rubik siguen con nosotros y va a intentar hacer algo increíble que no sé qué y va a intentar hacer el cubo de Rubik sin ver y pues ya pasé yo ahí y bueno creo que esta va aquí estoy viendo estoy viendo estoy viendo bastantes piezas que me sirven entonces no quiero perderlas pero pues la cosa fue esta me dieron chance de hacer el cubo de Rubik sin ver y pues luego de de tener como ¿qué? un par de una hora quizás un poquito más para aprendérmelo pero bueno me dieron el espacio de intentarlo hacerlo intentar hacer el cubo de Rubik sin ver en cámaras y pues en vivo como digo pues mi tiempo de resolución en ese tiempo era como de tres minutos y pues era tan lento que era como que estaban conmigo las cámaras y pues ya luego vi el video y y era como que a veces estaban conmigo por ratos se cambiaban a otra escena y pues al final casi que despidiendo el programa iba terminando y y de repente como que todo mundo se cayó ya cuando estaba terminando y fue como que terminé de ser el último algoritmo y se escuché como que así como que así salió y me quité la venda y y fue mi primera resolución a ciegas en en vivo pues tenía 16 años lastimosamente no pues no no tengo ese video entonces nada más queda en la memoria de los que lo vieron y pues esas fueron de mis primeras apariciones en televisión ok llevo 13 minutos bueno llevo 10 porque empecé a los a los 3 llevo una línea bueno pues ese fue uno de esos luego yeah bueno luego de eso ya estuve bueno el propósito de ir a televisión era como que buscar apoyo para que nos dieran recursos un lugar y eso y al final no se logró nada de eso pero sí pues fue a la tele fue de las primeras veces que aparecía en la televisión por esto del cubo y aparte de eso también fuimos a juguetón porque por lo que mencionamos en el video anterior para esa fecha los únicos cubos que se conseguían eran los cubos del mercado esos de un dólar que son muy malos y llegamos a juguetón y les enseñamos nuestros cubos y fue como que miren nosotros resuelvemos cubos y hay mucha gente que está interesada y traigan cubos por favor y gracias y pues también también viendo si podían como que apoyarnos con el local y y pues no nos dieron lugar para hacer una competencia pero si trajeron cubos trajeron en ese tiempo creo que eran y y pues incluso nos invitaron a una conferencia de prensa presentando estos estos cubos y estuvo alegre supuestamente nos iban a pagar pero no nos pagaron y bueno eso ah con juguetón también organizamos una bueno ellos hicieron una competencia y y tuvo un pequeño flashback ahí un deja vu porque era como con la gente que llegaba a comprar entonces fue como que nos llamaron para que nosotros estuviéramos animándola y organizándola y pues al final como nadie podía resolverlo era como que si armaban una una cara se llevaban un premio entonces esa era la competencia que se hizo en en juguetón en el 2008 y y luego de eso eh pues salí de bachillerato y y ya no tenía contacto con con la gente con la que yo resolvía cubos y pues en ese tiempo no había más y y y pues dejé bastante abandonado el cubo por un muy buen rato o sea siempre era como que lo andaba ahí y lo resolvía pero pues si lo dejé bastante abandonado y de repente subía videos armando cubos aquí al canal y y pues no lo dejé pero de repente fue como que eh me puse a ver la WSA y me di cuenta que bueno en ese tiempo yo tenía el récord nacional porque pues era la única persona que había competido oficialmente entonces yo era el más rápido pero pues ya se me metí a la página de la WSA y me di cuenta que cierta persona me había quitado mi récord nacional y fue como que ok esto es un reto oficialmente eh tengo que quitárselo y recuperar mi récord nacional esa persona que estoy mencionando es Luis Batarse que por cierto es con quien estamos planeando hacer este podcast simplemente eh el problema es que ya somos adultos y y la vida no es tan fácil entonces hay que coordinar horarios entonces pero bueno eh me di cuenta de esto de que de que Luis Batarse me había quitado mi récord él fue a una competencia en Guatemala entonces fue como una sorpresa doble porque fue como que ok me quitaron mi récord pero a donde compitió porque en ese tiempo solo era solo habían competencias en Norteamérica y en Suramérica entonces eh eh me di cuenta que estaban haciendo competencias oficiales en Guatemala inmediatamente eh revisé y y pues a buscar competencias que cuando era la siguiente y había una en Guatemala pues fueron los primeros que empezaron con las competencias oficiales y había estado en Guatemala en un lugar que se llama Minatitlán entonces fue como que ok me registré inmediatamente le dije madre padre voy a ir a esta competencia y pues a ellos también les gusta viajar creo que de ahí nació mi pues este gusto mío por viajar siempre que se puede y pues también a mi hermano y fue como que bueno está la competencia voy a ir y voy a recuperar mi récord nacional entonces esto iba con ese propósito me registré luego pues empecé a investigar y me di cuenta que el delegado era Adrián Ramírez un saludo Adrián no creo que esté viendo esto pero por si lo está viendo hola y me acuerdo que le escribí como para pedir información y todo eso aquí está y bueno no voy a contar ese detalle pero la cosa es que al final si fui a esa competencia y recuperé mi récord de 3x3 creo que yo tenía 19 es el que había dejado terminamos el centro rojo ok vamos a hacer lo opuesto vamos a hacer el naranja aquí arriba y las esquinas los lados son un poquito más fáciles porque es fácil identificarlo entonces vamos a tratar de avanzar un poquito más entonces entonces fui a la competencia bueno mi récord era 19 segundos luego creo que Luis lo bajó a 18 en esa competencia de Guatemala si no me equivoco fue en Huehuetenango y y y pues luego yo fui a Guatemala y le volví a quitar el récord y dice creo que 17 y fue la última vez que yo tuve un récord nacional de 3x3 y bueno regresando a la pregunta desde la televisión bueno pues con Luis fue como que yo fui a Guatemala recuperé mi récord luego fue como que a la siguiente competencia fue Luis y me volví a quitar el récord y pues empecé como que hablar con Adrián y pues buena onda nos hicimos amigos y eventualmente fue como que me dijo mira y cuando vas a organizar una competencia en El Salvador mirabos y fue como que hay que hacerlo entonces bueno pues me di cuenta que Luis tenía esta página de Facebook que por cierto se la vamos a dejar aquí es una página en Facebook se llama comunidad Rubik's El Salvador todo lo que son noticias de de nuestras competencias, reuniones bueno pues cuando habían antes de la pandemia se hacían reuniones todo se publica ahí pues también cuando compro cubos y hay cubos nuevos en la tienda de los cubos ahí también se publica así que pues les dejo el enlace ok ya tenemos la primera línea naranja ahora en este punto ya es que hay que tener un poquito más de cuidado cuando subimos una línea tenemos que asegurarnos de regresar la de la de abajo porque si no se va a arruinar ok ok tenemos la primera línea naranja vamos a hacer la segunda línea naranja me quedan nueve minutos no llevo tanto como pensaba pero pues ahí vamos y bueno pues estábamos con esto de que queríamos hacer la competencia ya tenía otra persona que estaba bastante involucrada en esto de competir oficialmente que era Luis yo me uní al grupo y pues empecé a hacer publicaciones y tratar de que la gente interactuara en el facebook y pues volvió a nacer eso de querer hacer competencias oficiales y empezamos a reunirnos la primera reunión que tuvimos en el Salvador fue en el parque Madre Selva en Santa Helena y si no me equivoco llegamos 5 o sea lo interesante y lo importante de eso es que ya eran 5 personas que no eran directamente conocidos míos y que se habían movido a pues a compartir con por esto de los cubos y que yo sabía que pues eventualmente si hay una competencia oficial ellos iban a animar entonces pues tuvimos un par de reuniones más luego hicimos una especie de competencia en en un en un Wendy's y pues ya llegaron bastantes personas si no me equivoco llegamos más de 10 y pues ya se sentía un poquito más seria la cosa luego pues hicimos una competencia en un centro comercial y en esa nos nos apoyó una tienda de cubos de acá del país fue la primera realmente dedicada a cubos y y y ellos pues promocionaron en su página y ofrecieron premios y llevó mucha gente entonces entre ellos llegó un pues un chico que llevó a armar cubos se llama Jonathan Rodríguez y la mamá trabajaba en la alcaldía de Santa Tecla entonces pues ahí con Luis organizando todo pasando cubos, desarmando cubos y y ella nos dijo miren yo trabajo en la alcaldía yo los quiero apoyar y fue como que perfecto ya nos pusimos en contacto se armó la competencia, teníamos fecha ya le había dicho a Adrián Adrián me dijo ok dale yo voy a llegar te vamos a apoyar con la competencia y y y pues ya con la competencia fue como que ok hay que promocionarla y fue como que ok vamos a la tele entonces bueno esto es un conmutador ok 5 minutos y me quedan solamente bueno tengo dos líneas nada más ok bueno luego de que ya tenemos la competencia fue como que ok hay que promocionarla y y yo todavía tenía guardado el contacto de 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 viva la mañana de cuando de cuando fui en el 2000 2008 con Walter y con Leona entonces fue como que ok hay que probar y les envié un correo electrónico y me dijeron ok vénganse y conseguimos otro puesto otro espacio para para promocionar la competencia en en televisión y de esa no tengo vídeo pero si hay si hay fotos voy a poner una foto aquí donde salimos con Luis y pues esa fue la primera competencia fue en el 2015 luego de eso con Luis fue como que conseguimos más espacios en televisión de repente había gente de la comunidad que decía mira yo conozco a tal persona que trabaja en la televisión entonces fuimos a varios programas fuimos a uno de San Miguel que no me recuerdo cómo se llamaba fuimos a uno que se llamaba Gente TV o Gente V de esos no tengo vídeo pero luego de eso pues lo mismo verdad había gente de la comunidad que decía conocía a alguien de la tele y que si querían información era como que le pasaban mi contacto y era como que él es el encargado ok a raíz de eso nació una nota de código 21 vamos a poner aquí el videíto y el enlace por si quieren verla en el que pues me bautizaron como el rey del Rubik entonces desde esa nota con la comunidad de Latinoamérica bueno de Centroamérica más que todo soy el rey del Rubik entonces ahí está la nota vamos a dejar ahí un pedacito de la nota y el enlace así que véanlo también denle like y está viejo el vídeo pero pues ahí vamos es lo que había luego de eso aquí tengo bastantes vamos a aprovechar eso vamos a bajar apartar regresar y regresamos intacto del otro centro estamos bien ok entonces fuimos a la mañana con Luis Batarse en el 2017 perdón en el 15 luego en el 2017 hicieron la nota del rey del Rubik hicieron otras notas extra pero no tengo el video de eso luego tuve una pues volví a ir a viva la mañana porque quería promocionar una competencia no recuerdo cuál pero en esa no pudo ir Luis solamente fui yo y y pues ya esa fecha ya estaba un poquito más metido en blind y pues ya me salió hacer una resolución con la memorización y la resolución en vivo entonces igual les dejo el link de ese de esa entrevista y tengo la entrevista completa y tengo solamente la resolución por si quieren ver uno o el otro o los dos pueden verlo y esa fue de las últimas luego en el 2018 me hicieron una nota de 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 era de Tele2 y en ese me pusieron el genio del Rubik y también les dejo ahí el enlace del video ok, tengo un minuto y pues igual no pienso dejar esta línea medio hacer entonces nuevamente nos vamos a pasar un poco como todavía hay bastantes piezas están cayendo relativamente rápido entonces no creo que me pasen mucho solamente falta una y estamos perfecto ok bueno vamos a esperar que se haga el 30 y vamos a cambiar al al de flechitas para que no siga corriendo el tiempo se me olvidó en el anterior y ahí se comió un minuto pero bueno este video queda un poquito más corto y bueno nada más que bueno esas fueron un par de de las apariciones en televisión que tengo y de las que hay pues video y tuve acceso a obtenerlos luego de eso pues han habido notas en televisión cuando fue la primera competencia llegaron a hacer una nota llegó el alcalde pasaron por televisión y todo ahora regresando a un par de videos atrás que dije que de que me ha servido esto de los cubos y también estaba diciendo que yo trato de ponerme en situaciones en las que me toca aprender a interactuar con este tipo de cosas nada más estaba saliendo con alguien y parece que no sé si es costumbre de de las mujeres o qué pero esta chica me dice así como que mira y como es que eso es tan natural en la cámara que no se que y así como que porque así eso sí que estaba viendo tus videos y tus entrevistas y que no se que como que ok entonces la idea de por lo menos mi idea de estar haciendo estos videos aparte de mantenerme con esto de de no sentirme tan incómodo con la cámara y pues de estar inventando hablar y todo eso es que tenía un montón de no editar videos entonces estoy como que refrescando mi capacidad de edición un poquito de photoshop con esto del marco y todo eso y pues nada más mantenerme actualizado y pues tratar de de llevar un poquito de contenido así que pues eventualmente vamos a llegar a lo que son conmutadores que es una parte que a mí me tocó buscar y que ya el video que yo vi está un poquito viejito entonces por si le sirve a alguien y pues igual si quieren estar aquí escuchándome hablar gracias les dejo el enlace de todo lo que mencioné espero me va a tocar ver el video y anotar lo que dije que iba a poner pero pues nada más gracias por su tiempo nuevamente como dije este video quedó más corto así que bien para todos les dejo aquí el link de bueno vamos a dejar el de las entrevistas vamos a poner aquí el del rey del rubik y vamos a poner acá el de el del blind que hice en vivo a la mañana y pues aquí al otro lado sale que se suscriban así que suscríbanse y pues cuando ya esté el podcast con Luis de acerca de la comunidad también lo vamos a poner por acá así que bueno pues nada más muchas gracias por su tiempo y su atención den like compartir y suscríbanse si no lo han hecho gracias por su tiempo y chao gracias